Gran mina, Luciana. ¿Cómo te va? Qué linda tu camisa, ¿eh? Insistís con el violeta... Y vos insistís con el negro. Y yo insistís con el negro, naturalmente. Sí, sí, sí. Naturalmente. Ya te voy a colorear. Ya me vas a colorear. Mira qué linda Débora, en el mismo sentido. Sí, fucsia. Fucs, fucsia. No sé los colores. Yo ni es daltónico. No, no, no. Es peor que daltónico. No sé los colores. Blanco, terracota y celeste. Es una cosa colorida. ¿Qué era la remera de Tarico? Bueno, blanca y negra. Con mafalda. Con mafalda. Con mafalda, por lo menos combina. Es espectacular. Por lo menos tiene contrastes, ¿no? Claro, claro. Lo tuyo es negro. Lo mío es una negritud tremenda. Pero ya me vas a dar alegría. Pero por supuesto, eso te altera el espíritu. Te hace ver todo negro. Igual está en sintonía con el día hoy. Sí. Pero justamente hay que... Hay que ponerle honda. Hay que compensar. Pero vos, en cuanto es el día, vas cambiando tu vestimenta. No, ya la tenés preparada el día anterior. Sí, Marcelo, como los gallitos del tiempo, claro. Yo tengo que elegir mi ropa a la noche anterior a salir, obviamente. Y sí, porque... Por eso. A la mañana no tengo tiempo elegir. Claro, claro. Entonces, a la noche tampoco tengo tiempo, pero elijo algo rápidamente. No, no tengo una crisis con el tiempo. Es como el balotaje. Se elige a la noche. A la noche se elige, a la mañana se opta. El tiempo es una cosa que está democráticamente distribuida, ¿viste? Sí. El tiempo es igual para todo el mundo. Y nada, yo tengo un problema con el tiempo. ¿Vos sos tirano del tiempo? Yo soy tirano del tiempo. Lo que pasa es que yo me distraigo mucho. El tiempo es tirano conmigo. Claro, a ver, claro. Yo me boludeo demasiado. A veces. O sea, calecitea mucho. Sí, sí, doy vueltas y vueltas. ¿Te colgás? ¿Perdés tiempo? Pierdo el tiempo. Y después me enojo con haber perdido el tiempo. Oh. Sí. No hay que parar. Me distraigo fácil. No estoy en una época de fácil distracción. ¿Con qué te distraes? Con cualquier cosa. A lo que se cruce. A lo que sea, sí. Es terrible. Por un latino. Debe haber algún filósofo que explique. Y hay que preguntarle al doctor Nelson Castro, como siempre. Sí, claro. Me parece, doctor, que estamos llegando a fin de año peor que nunca. Burnout, el síndrome del burn. Sí, yo estoy totalmente de burnout. Total y absolutamente. Bella mañana de viernes. ¿Qué hace Nelson? ¿Cómo va? Qué maravilloso. Qué maravilloso. Bueno, vos sabés que justo estaba escroleando. Ah, ah. ¿Escroleando? Sí, sí, sí. Mirá, mirá el doctor. Estaba escroleando y justo me encontré con un video de Ricardo Iorio. Ah, ah. Que él decía, bueno, uno trabaja para tener dinero. Y ese dinero a uno, ¿qué le tiene que dar? Tiempo libre. Ah, qué. Satisfacción. Tiene que hacer otras cosas en el tiempo libre que no necesariamente tienen que ver con el trabajo. Claro. Por eso yo toco el piano. Muy bien. Hago gimnasia. Qué bien. Dirijo ópera. Pero doctor, que se está todo el día trabajando, doctor. Bueno, ¿cómo haces? No, no, no. Se hace su tiempo. Encuentra otros tiempos. En ratos libres hago otras cosas. ¿Dormiste este Nelson o cuántas horas? Bueno, sí, más o menos ocho horas. Bien. Ocho horas es un gran número. Claro, una chapasti. No, ¿cómo? Una chapasti no. No, cuando tengo tiempo duermo cinco. Sí. Ay, pero es poco. Terrible. Es poco, es poco. Seis es el mínimo, querido, ¿eh? Un poquito más, ¿no? El mínimo debería ser siete, ¿no? Seis, querido. Y pero no llego. Pero por eso, en el tiempo libre... Antes de las... Sí. Yo a las diez ya estoy con los preparativos. Bueno, pero seguís conectado con la realidad. En el tiempo libre tenés que hacer otras cosas. Por ejemplo, no sé, agarrar una madera y lijarla. No, yo para romper. Y cartintería, ¿no? Sí, hacer cerámica. Hacer cerámica. Hacer cerámica. Acá al lado de la radio. Acá al lado hay un taller que hace en cerámica. Sí, sí, sí. Sí, de verdad. Saber cambiar la rueda de un auto, por ejemplo. Ir a ver el Taylor Swift. Sí, totalmente. La rompió anoche. ¿Viste anoche? ¿Viste, Marcelo, algo? ¿Pudiste ver? No. Es buena. Ella es buena. Sí, sí. Bueno, yo porque medio no la conocía. Sí, ahora me hacen petalos. Es buena. Hay un reclamo de líderes globales que se fue publicado esta mañana. De que, por favor, vaya a sus países. Ah, mirá. Por ejemplo, el presidente de Chile. Ah, Boric. El primer ministro de Canadá. Piden por eso. La legislatura del estado de Queensland, Australia. Ah, mirá, mirá. Qué fuerte, qué fuerte. No, ve a las chicas. ¿Cómo se llaman las Swifties? Que le piden, por favor, que... Las Swifties son megas. Bravas, ¿eh? Ah. ¿Vos sabés que el Eras Tour, el que está dando vueltas, va a recaudar 1.500 millones de dólares? Tranqui. Tranqui. No, lo que ves que ya comparte mucho, ¿viste? Con su equipo. Sí, joven. De a millones. Un millón para acá, un millón para allá. Ajá. Cuando ganó el bono ese, les dio... Uno de los choferes de camión que llevaba las cosas dijo, pago la universidad de mi hijo. Bueno, acá hacemos, acá nosotros en el equipo de Longobardi hace tiempo. ¿Hacen lo mismo? Hace eso, hace muchísimo tiempo. Hace un bono, cuando nos vamos bien y crecemos. Un bono, bono, bono. Marcelo. Y paga los gastos, paga los gastos fijos de todo. No es mi caso, ¿eh? No, no repartís nada. No comparto un saludo. Te amarré. Todo para mí. Al colegio, las expensas, el colegio de los chicos, todo eso lo paga, lo paga Marcelo. Claro. Con Marcelo, ¿cómo participaste? Reparte, reparte. Muy bien. Sí, porque tengo culpa. Y sí, nada, nosotros los aprovechamos. ¿Culpa de qué? De todo. De todo. No, mi vida es una tragedia, vos no entendés. Por favor. O no, Nelson. Es así, Nelson. Esa es cuestión generacional. Culpa por tener, ¿no? Es una cuestión generacional. Ay, 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 ay. Es una cuestión generacional. Si trabajaste y va bien, sos exitoso, no tenés que tener culpa. Bueno, ustedes los jóvenes son personas que son... Desamorados, desamorados. No, no, no. Pero para, esto se llama capitalismo, Marcelo. Uno trabaja, se fuerza, qué sé yo, le va bien, es exitoso, es retribuido. La Argentina antes no era así. Digo, eso que vos decís ahora, antes se veía mal todo eso. Pero eso hay que pasarlo por... Ahora también, ¿eh? Se ve mal. Eso hay que pasarlo por el tema de Argentina. Por el tamiz de cada uno, ¿no? Con cómo vive cada uno eso, ¿no? Claro. Hay que tener tanta cuya. Hay que redistribuir para abajo, porque si no, te aparece de golpe un conu. Somos una generación culposa. Si no redistribuís, viene conu y... ¿Viene un electrón suelto? Exactamente. ¿Quién dijo? El doctor Quique dice que la herencia es un error de cálculo, finalmente. Claro, pues esto sí. Exactamente. No hay que dejar nada. Se tentó el doctor. Tiene razón. Sí, bueno. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Tiene razón? Sí, sí, claro. Bueno. En el caso nuestro, digamos. Ya los cálculos. El error de cálculo es ni siquiera tener una herencia para dejar, digamos. Pero bueno. Pero bueno, es así. ¿A usted, Luis, le gusta Taylor Swift? ¿Fue a verla, Majul? ¿Anoche a River? No, anoche estaba en vivo en el programa, la rompió. No, pero vi un par de imágenes impresionantes. ¿Sí? Un show tremendo. Tremendo. Casi tres horas. Muy bien en esa mallita que estaba, muy bien. Luis, por favor. Una para la feria beber y comer, Luis, para hacerla, para ponerla. Podemos cortar ahí Concepción Anenal y traerla a la feria a leer y comer. Tres horas sentado ahí, ¿cómo lo tenés a Luis? No, hay que atar. No, imposible. Sí, por favor. No, imposible, ¿no? Muy ansioso. Se puede poner a hacer las pulses, viste, que están los brazaletes Swifties que hacen las chicas. Se puede poner a hacer unas pulseritas, Luis, lo veo. ¿Y las vende ahí? No, pero no es para vender, es para intercambiar el brazalete y la mitad de la Swifties. No te lo voto todo, claro. Sí, había incluso muchos carteles, las Swifties no votaban, son mil hechos. Igual variadito, variadito, porque había otras que la Nación hizo un... Vi que hicieron como un informe, le hacían un ping-pong de notas a las chicas y había... Había de Massa, había de Milet. Había alguna que no sabían. Había muchas que estaban ahí. Que decían, qué sé yo, vengo a ver a Taylor, te mando un besito. No me jodas. Hay mucho voto vergonzante. Todas chicas, ¿no? La mayoría no hay muchos chicos. Y la mayoría sí, el público de Taylor es más... Ah, no sé eso. Las Swifties son más chicas. Había algunos chicos, pero en su mayoría son mujeres. ¿Usted a Iberti, Eduardo, le gusta a Taylor Swift o más o menos? Es americana. Sí, para allá. No, no digas. Yo no sabía qué iba a decir. Sí, Eduardo, por favor. Esa es la cultura progre. ¿Pero qué tiene que ver eso? Se agarra la cabeza a los bobardes. Prefiero escuchar a Silvio y a Pablo Milare. Sí, pero son cosas distintas. Atrás. Sí, me gusta todo. Claro, claro, porque es una cosa o la otra. No compro nada que venda el... Que venda que era. ¿Qué pasó? Se quedó. Dale un golpe. Dale un golpe. La abuela está ahí. Dale un golpe. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? El Mercado Yankee. Yo le iba a decir que hay un documental que se llama Miss Americana, donde ella cuenta toda su historia y un montón de archivos y cosas que vivió. Por ahí le interesaba. Si bien celebro su militancia anti-Trump... Ah, esa parte le gusta. Ah, no te va a gustar. Sí, claro. Ah, por eso. No, no concuerdo mucho. ¿No? Es más... Es más, tendría que haber una ley cultural que de alguna forma prohíba que estos artistas vengan acá a llevársela toda. Pero al revés, generan un montón de dinero. Eso es muy anacrónico. Es facho y anacrónico y es al revés. Se la están llevando toda. No, es al revés. Totalmente revés. Trae gente, trae dólar. Hay artistas argentinos que van al exterior y también actores, películas argentinas, músicos argentinos. Le Lutie en su momento, que es de Vuelta al Mundo. ¿Por qué no hace usted un gorilas? Gorilas. Le Lutie son gorilas. No. Le Lutie, cultura popular. Hay un montón de artistas en España muy valorados, actores, músicos. Darín, por ejemplo. Darín, Leos Baraglia, Cecilia Roth, Lali Espósito, se le hacen dos giras. Tini Stoess. Bueno, ahí viene Tini. Yo la he visto. Andrés Calamaro. Ahí he visto. Se la lleva a Tini Stoess en Estados Unidos y en Europa. Tini tremendo. En los colectivos. Sí, sí, sí. La gira que está haciendo Tini en Estados Unidos ahora. En Roma se venden cartucheras de Tini. Claro. Es una cosa impresionante. ¿A usted no le gusta Tini? No, bueno, eso sí está bien. La Triple T me gusta. ¿La Triple T? ¿Por qué la Triple T? Tini, Tini, Tini. Eso sí le gusta. Es un producto más nacional. Además, esos dólares se los queda el Banco Central, justamente. Se los queda Tini. Por eso no se fugan como hacía Macri con sus secuaces. ¿Y el gato qué hashtag le pondría a la llegada de Taylor a la Argentina? Hashtag, bienvenida, welcome, Taylor, a la Argentina. Me gusta. Bienvenida. Más amigable. Me gusta. A tomar, a dar. Me sé que como era. A tomar, a dar. ¿Viste? Taylor es americana. Ojo, es americana. Ah, bueno, bueno. Hay que recibirla con los brazos abiertos. Ah, qué gira, ¿no? Por favor. Taylor es lo más. Mirá. Celebro que todas las mujeres argentinas vayan a verla. Es un mensaje para esos fachos de la libertad avanza. Que en esos actos está lleno de rugby. Los actos de mi ley se los ve todos varones, heterosexuales, todos fascistas. Aguante Taylor Swift. Aguante la democracia. ¿Por qué hay que politizar todo? Totalmente, coincidimos. Todo es político, Marcelo. No, no todo es político. Todo es político. Todo, absolutamente todo es político. Y todo está dividido entre el bien y el mal. Del lado del bien estamos nosotros. Del lado del mal, ustedes, los odiadores. Qué fácil. Qué pesadilla, ¿no? Pero los odiadores no son ustedes. Es fácil, te ordena la vida. Es fácil, te ordena la vida. Es sí. Se vive barro. Blanco, negro. Es así. Y siempre con los buenos. En esta mesa, por ejemplo, quedó en el medio Marcelo, Gato. Quedamos de este lado. O sea, los odiadores serían Johnny y Willy. Willy. Vos también, Maite, ¿eh? No te quieras lanzar la volumen. Pobre, pobre Maite. ¿A quién no había Maite? Con Ángel Debrito, que también. Debrito soy yo. Muy gorila. Sí, vos tenés buena onda con Debrito. Sí, pero es muy gorila. Bueno, de ese lado. De ese lado de la vida. Bueno, a Romina la podemos... Puede estar de este lado. Sí. Ah, bueno. Depende de lo que diga, ¿no? Depende. Depende. Lo vamos viendo. Siempre necesitamos una locutora para que nos diga la hora, la temperatura, para descargar el PNT, para cantar. Romina, Romina mucho más que eso, me acompaña. Multitasking. Me acompaña en el resumen. La escucho a veces a las 6 de la mañana y a veces te termina la frase ella. Pero está muy bien. Muy dormido a las 6 de la mañana. A veces te completa la frase ella. Bueno, justamente. Bueno. A ver. Es un equipo esto. Bueno, todas las personas que me han acompañado. No para nada, ¿eh? Tema de Sting, tendrías que arrancar Romina directamente. Y vos va a acotar. Desde el punto de vista de la complementación del resumen, Romina ha sido mi mejor compañera. Ay, qué lindo. Tal cual. Qué al lado, ¿eh? Sabe todo. Yo me olvido de datos, me olvido de algún nombre y fuma. Y Romina sabe todo. Muy lindo. Así que, ¿qué decís este gato? ¿Por cuánto querés venir? No todo se compra la vida, gato. No. Pero le doy una paritaria, algo que ustedes niegan. La derecha le niega paritaria. ¿A quién? ¿A Romina? Por supuesto. ¿Qué cosas que dicen? Acá hay paritaria, creo, en esta radio. No sé, hay paritaria. Yo se la renuevo y la aumento, ¿eh? Bueno, estamos dispuestos. Bueno, por ahí, ¿querés llamarme a mí también, gato? Nos vamos, gato. Sí, se los se te va. ¡Huyen todos! No, no. Romina. Yo soy fiel. Escucha. No, Romina no te va. Yo soy leal de verdad, no como otros. ¿Para qué no ha vencido el palo? Mami. Qué grande, Romina. Es picante. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Alguien lo entendió, ¿no? Es para aventura esto. Es para aventura. Alguien hizo pa. Pa. Hay información. Bien, bien. ¿Pítorú? Romina sabe todo. No sé a quién fue dirigido ese. No. Sí, Luisito, si no lo sabés vos. Sí. Si no lo sabés vos. Che, Luis, sabemos algo de los, perdón, Marcelo, pero ya que lo tengo acá, me da intriga los, vieron los Martín Fierro de Miami, latino. Ah, ¿qué onda eso? ¿A qué se premia eso? Es bueno. ¿Sabemos? Un botón tremendo, ¿no? Qué maravilla. Vamos a hablar con Natalia de Negri, que está allá. Uy, un beso grande, Natalia. Gran Natalia. ¿Sabés que Natalia era compañera mía de inglés? Ah, ¿sabés? Mil años atrás. Natalia es una gran persona. Sí, gran persona. Que le está rompiendo allá y seguramente vamos a hacer un gran evento. Ganó 27 Grammys. Emmys. Me confunde el grano. Y seguramente, bueno, vamos a hacer un gran evento. Los de radio y los de cable. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué vienen? Y hay el de moda también ahora. Primero está el de moda. El de moda, que es en la usina del arte ese. Pero aunque sea lo hacemos ahí en la Cantina de la Luna, Enrique. Digo, Luisito. En la calle Bartolomé Mistres. Podría nominar a Longobardi por cómo se viste para la radio. Viene muy elegante. Mirá que bien que está vestido. ¿Cómo no? Camisa guiña. Sin Martín Fierro. Peores vestidos, Jonathan Biale, sin Lucas Morando. Peores vestidos en radio. Impresentable. Tampoco impresentable. Sí, pero no, pero... Sí, aburrido, aburrido. Rutinario. Me hago caro. Me hago caro. Exactamente. ¿Y qué otro Martín Fierro le pongo? ¿Y los de radio? ¿Qué pasa? Ya está. Bueno, dejá una foto. Yo tengo siete. ¿Puedo devolver alguno para darle algún? Sí, sí. ¿Me regalás uno a mí? ¿No tenés uno? Yo tengo, tengo. Ah, ok. Sí, pero no importa. Yo no tengo ninguno. Yo quiero uno. Sí, sí. Tres. Más siete son diez. Pero dame uno. Te doy dos, hacemos cinco y cinco. ¿Hay vez que podemos implementar? Ahora se me ocurrió, Marcelito. Podemos hacer que las personas que tienen mucho Martín Fierro, como vos, Lanata, Mirta Alegrán, de golpe decidan donar uno de los que tienen a alguien. Ah, me gusta eso. Bueno, eso ha ocurrido. Como una especie de homenaje. Eso ha ocurrido. Una redistribución de Martín Fierro. Sí, sí, sí. Como que sigue así, como sorpresivo sea. Claro. Se levante la mesa y diga, este Martín Fierro se lo quiero dar a tal. Y lo regale ahí. ¿Y tiene que dar razones? Sí, como decir, bueno, porque a mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo. Marcelo ha regalado un Martín Fierro. Yo regalé uno y públicamente, no doné, pero decidí compartir uno con una persona que competía conmigo en una terna. ¿Qué verá? Con Nelson Castro. Ah, muy bien. Sí, sí. Y cuando me tocó hablar, dije, comparto este pierre. Es que a Nelson querés que gane siempre. Claro. Es una vez me estoy acordando de una terna de Martín Fierro de Cable que lo compartí con Eduardo Liberti y con Santo Biasanti. ¡Guau! ¡Qué linda terna! Martín Fierro. El año pasado compartimos terna con Nelson. Sí, sí, sí. El último que me dieron fue lo que competía contra Nelson y contra él me acuerdo quién no me acuerdo, quién era el otro. Por eso. Entonces decidí en el momento ofrecerle a Nelson un 50% del Martín Fierro. Exacto, la guitarra. Pero esto la motosierra, así lo cortaste. No, no, no. Y después, cuando bajé del escenario, nos confundimos en un entrañable, emotivo, emotivo y lacrimoso. Y te invita ahora, por eso, hoy, hoy, ceremonia a Martín Fierro de radio. Entra Marcelo Longobardi con un Martín Fierro en la mano, suyo. Un anterior. Este Martín Fierro, mío, se lo quiero regalar a Maite. A Maite. Ay, ven acá. Está bien. Oye, Maite, te ganaste un Martín Fierro. Sobre todo en los agradecimientos, gracias a Tito de Matices. No, y había centros de mesa. La última vez había, la última vez había centros de mesa que eran Martín Fierro. Gracias, Leonardo Cositorto. No, no, no. Bueno, este Martín Fierro se lo dono esta mañana. Ahí va. De todo corazón a mi querida compañera Maite Peñuñori, que es una gran compañera. ¡Oh, Maite! De un gran futuro y de una gran persona, ¿no? Ahí está, qué lindo. Este otro Martín Fierro se lo dono a Romina Aldana. ¡Vamos, Romy, carajo! Gracias, gracias. Me quedan cinco, ¿no? Pero casi, vamos a donar y todo. Romina, por ser una gran compañera en mi resumen, estar tan informada, tan atenta por hacer esos budines tan riquísimos que hacen en naranja. Eso vale más que Martín Fierro. Conmigo. Y este otro Martín Fierro, me van a quedar cuatro, no sé. Se lo dono a Willy Cohen. ¡Vamos, Willy! Gracias, Aptra. Gracias, Aptra. Gracias, gracias. Quiero agradecer a Willy Cohen. Bueno, Willy ha sido durante años un gran compañero radial, un gran compañero, un amigo personal. Pero, claro. Estamos ya, somos como de la familia, porque Willy ya es el tío de mis hijos. Claro, un matrimonio. Bueno, hemos hecho, hemos hecho, hemos agradecido muchas veces a Aptra, efectivamente. Los premios que no hemos recibido. Cuando nos hemos agradecido. Gracias, Aptra. ¿A quién más le vas a donar? Bueno, este se lo voy a donar a Chicho Carvajal. ¡Sí! ¡Claro, tal! ¡Recontra merecido! ¡Recontra merecido! ¡Sale sople vos! ¡Excelente! Chicho, por su condición de ciudadano ilustre de la República Oriental del Uruguay. Claro, claro. ¡Yoruba! Es un premio que le regalo a él y a todos los uruguayos. ¡Vamos! ¡Vamos Uruguay! Le hemos pedido a José Gabriel que en Cardona, por las dudas, se alquile un barrio. ¡Qué lindo Cardona! Exactamente. Hemos querido todos. Me quedan tres, ¿no? Me quedan tres. Que se alquile un barrio. Este, de los tres que me quedan, hay uno que se lo voy a donar al señor Fernando Subiraz. ¡Bien! ¡Bien! ¡Está muy bien! El director de esta emisora, por su mejor labor en dirección de radio, es el jefe más amigable y más bueno que he conocido. ¿Es todo lo que tuviste? ¿No es un poquito? ¿Es 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 un poquito? No es de alcahuete. No es mucho para medias. Ah, bueno. Pasa que no es muy difícil. Pagano era bueno también. No, no. Pagano era malo. Pagano era malo. Hemos tocado en todos malos. Entonces, es obvio que Subiraz es muy bueno, pero entiendo que es fácil ser bueno en comparación con el contenido. Claro, ese parámetro. Pero bueno, es bueno. Así que, me quedan dos, ¿no? ¿Te quedan dos? Uno, quédatelo. Uno, quédatelo. No, no, no. Ah, ¿donás todo? ¿Todos los entregués? Perfecto. Este otro se lo voy a donar a nuestra jefa, a la señora Luciana Luz. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, Luz! ¡Feliz cumpleaños! No por su modo, ni por su trato. No, no, que son unos modos de mierda. Sino por el hecho de que hoy es su cumpleaños. Claro, solo por eso. Así que, Martí, feliz cumpleaños, Luciana. Ahí está. Y me queda el de oro. Te queda uno, el de oro. No, el de oro queda algo. Quédatelo, ya, ya nos cago a pedo. Quédatelo, el de oro. Sí, uno quedate. Uno quedate, Marcilio. Uno quedate para Félix, para tu nieto. Igual si me lo querés ganar a mí, el de oro no para Félix. No quiero. El de oro se lo voy a regalar. No, Marcilio. ¿A quién se lo puedo regalar? A la nata. ¿A mí? A la nata. A la nata me gusta. Sería muy disruptivo, ¿no? Sí, sería para Portal, para Portal. A ver, Jorge. ¿Cómo te gusta? Jorge, me gusta, me gusta, me gusta. Pero está buena, es Reconciliación en Puerta, escúchame. Hay que ver si yo quiero recibir. ¿Cómo lo recibí? Jorge, pero dale. Jorge, el primer Martín Fierro de Oro que Aptra otorgó. ¿Qué hace? Tengo que buscar el discurso, grudo. Esperá, espera un poquito. Ah, pará, pará, es un momento súper espectacular. Para que sea un discurso emotivo, espera un poquito, espera un poquito. ¿Es la Reconciliación? Este es el primer Martín Fierro de Oro que Aptra otorgó a la radiofonía argentina. No había hasta este momento, hasta ese momento. Así es. Martín Fierro de Oro a la nata. Sí, pero lo ganó Magdalena al Martín Fierro de Oro. Sí, pero ¿por otra cosa? Por radio. No. Por radio. Yo tengo entendido que fue por radio. Magdalena lo ganó de oro por radio. No vamos a discutir. Le vas a regalar a... Escúchame, yo empecé la gráfica, tengo más información. Me dijeron que era el primer, bueno, no importa. No importa, no importa. Es un chamuyo que te metió. De hecho, este Martín Fierro me lo entregaron en conjunto, Cacho Fontana y Magdalena Ruiñez. Es una ceremonia muy emotiva. Qué hermoso, qué hermoso. Y acabo de resolver reentregarle a Martín Fierro el nombre de la historia de la Rodofonia Argentina, de la memoria de Cacho Fontana y de Magdalena Ruiñezú a Jorge Lanata. ¡Bravo! Hermoso momento. Qué lindo verte, Jorge. Se cerró la grieta. Muchas gracias. Bueno, me traje este discurso. Te pido, lo improvisaste. Gracias, Aptra. Bueno, también. A mí me traje Aptra. A él. Ya va, boludo, ya va. No seas ansioso. Quería recordar que hace 10 años hablé públicamente de la grieta. No es otra cosa. Te está regalando el Martín Fierro. Yo con actores, periodistas y nos saludábamos. No nos conocíamos, pero nos saludábamos. O sea, nos identificábamos y decíamos, hola, ¿qué tal? A partir de que hicimos estas investigaciones sobre la ruta del dinero acá y un montón de cosas más, de golpe, mucha gente me cortó el saludo. Y, no, sacame esta música de mierda. No, no, pero es tu cortina de PPT. Me vas a distraer. Ahí está. Está el Martín Fierro. Entonces, hace 10 años yo marqué públicamente que se rompió para siempre la convivencia entre nosotros. Muy bien. ¿No les pasa que ahora solo podemos hablar entre los que pensamos igual? Sí, totalmente, Jorge. Ayer hablé de ese tema en una nota que me hicieron. Bueno, no me interrumpas. Bueno, ya de tu madre. Pero, Jorge. La burbuja, la burbuja, la burbuja. El sesgo de confirmación, Jorge. Así es. Marcelo, no lo interrumpas. Perdón, 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 Jorge. Y nos embrutecemos cada día más. Muy bien. Porque antes nos enriquecíamos con el pensamiento del otro y hoy nos dan ganas de matarlo, ¿me entendés? Sí, entiendo. Viste que hoy en política también nadie busca persuadir sino reconfirmar su pensamiento e imponerlo. Totalmente. ¿Me entendés? Tenés razón. Todos quieren ser dueños de la verdad. Opinar es más barato que informar. Y nadie busca formar sino moldear. Y si no te amoldás sos un pelotudo. Ayer hablé de eso con el señor Foto. Uy, puta madre. No lo interrumpan. Pero de regalismo, si pierde, ni pelota me da. No va a llegar el momento. Sí te registra, ¿eh? Ya te va a reconocer. Espero, espero. Twitter es una muestra de eso. O X, como se llama ahora. Que es una cloaca. Hay un montón de hijos de puta ahí que insultan. Así que yo celebro este encuentro, esta reconciliación entre Marcelo y yo. Y quiero que sepas que a ese Martín Fierro que me acabas de regalar, lo voy a poner en la mesita de luz, para todos los días cuando me voy a dormir acordarme de vos y cuando me levante. Y ve a ese Martín Fierro también, acordarme de vos, Marcelo. Le podés poner una lamparita y una cosa y usarlo de velador. Un Jorge Lanata con rostro humano. Marcelo, lo quebraste, qué hermoso. ¿Sabés qué, Marcelo? Sí, Jorge. Te quiero mucho. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Se cerró. Pero me quedé sin Martín Fierro, no tengo ninguno. Bueno, pero lo valeo. Vale la pena. Vale la pena. La base que es de madera me la voy a fumar. ¡No! Tenés que ajustarlo un poquito cuando te lo traigas de casa. Está medio destartalado. Se le aflojó el tornillo que conecta la madera con la figurita del Martín Fierro. Se juntan a tomar un café y hablan de estas cosas. Tanta gente que se la aflojó un tornillo. Qué lindo, ¿eh? Me gusta. ¿Algunos lo usan? La última vez que lo invité a tomar un café no vino. ¿Te clavó? Siempre se puede. ¿Pero te dejó esperando? No, 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 me quiso aceptar. Pero bueno, es el pasado. Ahora estás, o no, Jorge, estás como más... Una pregunta. Jorge, ¿por qué carajo no viniste? Bueno. ¿Por qué se hace...? ¿Me olvidé? No sé. ¿Cómo me olvidé? Afloja, Jorge, afloja. Dale, afloja. Después no lo tenías agendado, capaz. Dale, dale, Jorge. Que yo me voy, que yo me voy. Dice que en el fondo se quieren. Con un poquito de peleita. ¿A dónde se iban a juntar? Eh, bueno, bien. Ah, el Tyler. ¿Y? ¿Aceptás? ¿Por qué nos juntamos en el Faena? Cualquier lugar. Es lo mismo. Un lugar neutral. Un lugar más práctico, de la vuelta a tu casa. Pueden ir al Four Seasons, donde está Taylor, chicos. También. Ahí a Elena. Muchos fotógrafos. Bueno, gracias, Jorge, por estar. No, gracias a vos. Te chupó un huevo que tiene el Mardín Pierro. Perdón que lo diga así, pero me dio la impresión. Ahora tengo 54, gracias. ¡Ah! No, pero hablando de música, bueno, hoy nos vamos a despedir. Ah, dale. Con alguien que también está buscando el voto de gente que no lo quiere. Ah, sí. ¿Quién? Sergio. Fue a Córdoba y se animó a cantar una del Potro. ¿De Rodrigo? Sí, sí, sí. Soy cordobés, cantado por Sergio el Potro Maza y Javier Lamona Milei. A ver. Pedimos a Javierna con esto. Chao. ¡Esa! ¡Vamos! ¿Estás ahí, cordobés? Dale, votame. Te bajo las retenciones al Fernet. Llegó el Potro. Hico, hico. A los de Córdoba les quiero yo contar que aunque ahí me traten mal y algunos me denigren, que a mí me gusta el cuartetazo desde antes, lo bailaba en mi casa, ya en un country de tigre. Ay, con Malena y también con mis hijos, Milagros y Toto. El Pato, Gal, Marini y Moriakazán cuarteteamos en familia, así moviendo el poto. Yo soy mucho más cordobés que vos.